En todo, menos en misa. ¿Cómo son? Yo no me imaginaba que tanta gente... ¿Y dónde está el regalo, Valentina? ¿Te dio algo, Tania? ¿O no, Tania? Gente, claro que me dio regalo. Y eso no era lo más importante. Ella manejó cinco horas para llegar hasta acá. Vino con sus niñas. Es mucho gasto de por sí solo de llegar hasta aquí, más el gesto de venir con solo pedírselo. Eso ya era más que suficiente para mí. Pero yo sé que eso no las va a llenar. Eso no me llena, Tania. Pues claro que me dio regalo, chicas. Y se los mostré en el video pasado. Ella me dio una notita y me escribió algo tan bonito que lo guardo aquí en mi cofre de las cositas bonitas que voy a guardar siempre. Y dice así, mira. Amiga, espero que hayas pasado un bello cumpleaños. Deseo a todo corazón que tus anhelos se cumplan. Que vibres en amor y mucha abundancia. Te quiero mucho, Valentina. Y mira, pues no más. Aquí un detallito. Money, money, chica. Pues para que me compre yo un obsequio, ¿verdad? Qué linda. Mira, por acá tengo otra notita que esta me la regaló mi amiga Alma, que también vino desde Miami cinco horas hasta acá con sus niñas, que yo sé que eso no es fácil venir hasta acá cuando tienes hijos. Mira por acá, money, money. Pero también me escribió una notita tan bonita que se las voy a leer. Y dice así, mira. Dice, amiga, feliz cumpleaños. Que Dios te siga dando mucha salud y bendiciones para toda tu familia. Te quiero mucho, atentamente, Alma. Por aquí tengo una gift card que la regaló otra amiguita. Y entonces esos regalitos no salieron en este video porque son regalitos que me dieron después. O sea, en la fiesta del cumpleaños de mis hijos, que es donde yo vi a mis amigas. Porque ellas venían para acá. Y por acá me estoy ahogando porque estoy repreñada y me canso rápido. Esto yo sé que se quedaron con la duda. Así que de una vez les voy a decir, sí logré sacar el dinero del ramo buchón que me dio mi esposo. Entonces por acá tenemos más dinerito para comprarnos regalitos. Y claro que me lo voy a gastar en mí porque me lo dieron para mí. Y créanme que les digo que ya me van a ver yéndome de compras y gastándolo. Porque ¿para qué me lo regalaron? Para que yo me compre lo que quiera, ¿verdad? Así que nada, les saqué la duda. Ya nos tienen que estar con el pendiente. Chao.